Poema hermosa mujer trigueña William Rafael Reina Rivas República Dominicana Bella como la oscura beta del carbón Donde salen diamantes, gemas preciosas De alfombra son tus cabellos Me deleita y me eleva los confines de los sueños en el amor Sireña, mujer de la estirpe de Anacaona Oigemota, mujer de los casicascos Que admiraron los conquistadores Tu pelo como con ser brioso Impelido por el viento Mirada felina, de geisha negra Enamorada, uvas negras son tus labios Me enternecen al más vil de los mortales Y llegan al primamento del cielo de los cielos Mujer frugal, dulce, tierna, clamorosa Chica, excitante, salerosa Como la flor de abedul Como la flor de la canela Tu cuerpo emana el olor de dioses A sándalo, a cedro, a pino entre espinares En los patizales salvaje de la vida Tu piel de caoba Tu boca de perla negra de Mallorca Tus ojos de pajuil enamorado Tus labios de grosellas maduras Que embriaga los sueños y el existir Oh, mujer hermosa caribeña Que llena la vida al solo mirarte Que embriaga el alma y las entrañas Al más exigente de los mortales Mirada de niña, mujer Tu pelo exuberante y bello Como cogen las caselas En los apiadaros de la vida Entre peces, juguetones Y libérulas aladas Azules en la casa verde Taciturna de la esperanza Debrozando los caminos de los sueños Caminando por la alfombra de la vida Para saciar los instintos bestiales Del más exigente mortal Mujer que eleva otro mundo Donde nace la palabra Amor Y se acuesta Y se acuesta El deseo La esperanza Y la pasión desmedida En los campos siderales Del vivir Tan solo mujer Que petrifique el alma La pasión Y los deseos En el amor Mujer Tan solo Mujer Amén 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 Gracias.